Escuchadme una cosina, ya estoy más o menos relajado, bueno relajado, ya estoy mentalizado en hacer el blog. Sinceramente ayer no me apetecía una vaina hacer el blog, no me apetecía hacer nada. De hecho, bueno, primero os tengo que avisar, vale, o sea que para el que no se haya enterado todavía, estamos ya en Twitch con los directos prepartidos. Fuimos pues de una media de 10 y algo y tuvimos un pico de 20 y algo. Entonces estuvo bastante bien para haber cambiado de plataforma tan rápido, ¿no? Os lo quiero recordar porque, claro, igual mucha gente está despistada, esto es antes de empezar el blog, ¿vale? Para hablar un poco de la situación. Porque sinceramente no sé si voy a hablar mucho del partido, pero voy a hablar un poco de la situación por la que estamos atravesando, que en el 2021 no hemos ganado todavía. Pero bueno, antes que nada, lo he dicho, el link de Twitch en la descripción, porque ahí estamos haciendo blog postpartido, estamos jugando con el raro viedo en FIFA, estamos haciendo charlas normales de raro viedo, un poco de todo, un poquito de todo, que nunca viene mal, ¿no? Entonces lo he dicho, para el que esté despistado y diga, joder, es que ayer no hiciste directo prepartido, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, pues estamos en Twitch. Os aviso siempre por las redes sociales, que tenéis también en la descripción, así que ahí os lo dejo. No quería hacer publicidad de Twitch, ni de redes sociales, ni de nada, sinceramente, pero os lo advierto, os lo aviso, porque igual hay gente que está perdida todavía, pese a la cantidad de anuncios que voy haciendo durante las semanas, que llevo dos semanas dando la turra con el tema este, ¿vale? Entonces, eso es un poco, ¿no? Y luego, pues respecto al partido en sí, respecto a la situación, diría yo, en 2021 no hemos ganado todavía, y ha habido rivales que en los últimos partidos, o sea, quiero decirte, tres partidos, ¿vale? Los últimos tres partidos, que recuerde, que son los últimos tres, precisamente, ¿no? Nos enfrentamos contra el Alboruñez, contra el Albacete, ¿eh? Y contra el Cartagena, ¿eh? ¿Sabéis cuántos goles hemos marcado en esos tres partidos? Cero. Cero. Cero goles. Es bastante preocupante. Bastante preocupante, diría yo, pero bastante, pero muy mucho. En los últimos cinco partidos, bueno, exceptuando, vamos a exceptuar la Copa, ¿vale? El Liga, ¿vale? El Real Lovio en 2021. El Liga ha ganado cero partidos. Ha marcado tres goles, ¿eh? Dos de ellos en un único partido, ¿vale? Contra Mallorca, que no fue poco, pero dos en el mismo partido. Y luego, pues, ha encajado seis, ¿vale? Ha encajado seis. Y es que ayer, el partido de ayer, pues, podemos haber encajado tres, podemos haber encajado cuatro al final, porque era una defensa de risa. De risa totalmente. Y no solo la defensa, porque recuerdo una jugada en la que no fue el gol de Callarga, ¿vale? Que marcó Callarga el segundo con un disparo horrible de un jugador del Cartagena. Que Callarga la... No, que le golpea el balón a Callarga, sinceramente, porque, no sé, ese tiro era muy raro y muy difícil de efectuar, también os digo. Y marca el segundo, ¿no? Para sentenciar el partido y un día era muy raro. Pero bueno, ¿qué os iba a contar en general? Esta situación es preocupante. Esta situación es bastante preocupante. ¿Por qué? Por la falta de gol y por la falta de juego y la falta de todo en general, ¿vale? O sea, no quiere decir que estemos como el año pasado, pero hay síntomas de preocupación. Y vuelvo a recalcar una cosa, ya que yo creo que no se han entendido, porque no es que me la echesen en cara, sino que me preguntaron por ella. En su momento, en el partido contra Albacete, antes del partido contra Albacete, cuando empatamos con el Logroñés y perdimos el golaveraje con ellos, ¿vale? Dije que la gente estaba criticando por encima de sus posibilidades porque no sabía el objetivo real, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Hay alguien que no le quede claro que el objetivo real es salvarse y estar tranquilos este año porque igual lo pasamos mal? ¿Hay alguien que crea que el objetivo es el playoff? ¿Hay todavía alguien que esté en su puñetero mundo, aparte de los futbolistas, que dicen mentalidad del playoff, que se nos quede de playoff? ¿Sois unos listos, joder? ¿Sois unos listos? ¿Qué coño vas a hablar de playoff si estáis a nada del descenso? ¿Estáis a 4 o 5 puntos del descenso? Joder, vamos a ver, vamos a tener un poco de cabeza, un poco de sentido. Ya sé que soy futbolista, pero vamos a tener un poco de sentido, joder, un poco de sentido común. Dos dedos, ¿eh? Dos dedos, mira, hay sobran dos. Vamos a tener dos. Vamos a tener la mitad de cabeza que yo. Yo soy gilipollas, tonto y de todo, pero por lo menos tengo dos dedos de frente, eso lo tengo claro. Y ese puede ser el objetivo real. Dejad de callar a la gente, ¿eh? Ya esta semana no se ha hablado del playoff, pero anterior contra Albacete sí que se ha hablado del playoff, e hicimos el ridículo contra un equipo que estaba ahí abajo, ¿vale? Y hemos vuelto a hacer el ridículo contra un equipo que estaba ahí abajo y que se ha ido a Gurdjania a él. Y ha sido titular nada más llegar, ¿vale? Ese es el nivel. Un equipo que ha cambiado la mitad de la plantilla y ya han jugado todos los jugadores en este partido, en este último partido, ¿vale? Ese es el nivel, ese es el nivel de Real Lovedo, y nos podíamos haber marchado ayer con tres goles, cuatro tranquilamente, lo he dicho, ¿no? Y llega el segundo de Ciganda, a rueda de prensa, diciendo algo así, quiero recordar, como que... que no es preocupante que no estamos en descenso todavía. Ah, que te tienes que preocupar cuando estás en descenso, no cuando estás ahí bajando en picado, como si fuese... no sé yo, tío, o sea, no sé yo, o sea, no... te tienes que preocupar cuando estás en descenso solamente, no cuando no has ganado un puto partido en todo 2021. Digo yo, digo yo. Me recuerda la niña esta que entrevistaron un tío que dijo, bueno, no está malo, es mejor que morirse, ¿no? Sí, joder, claro, te puedes morir, te puedes suicidar, te puedes hacer de todo, pero joder, no te tienes que preocupar solamente por el club cuando estés en descenso, te tienes que preocupar cuando no has ganado un partido, cuando... es que lo estoy mirando, ¿vale? Cuando de cinco partidos has conseguido tres puntos, tres goles a favor, seis goles en contra. Esos son los números de raro en este 2021, ¿vale? Entonces, me vale... me valía que contra el Mallorca en Málaga no consigueses más de un punto. Evidentemente es el Mallorca. El Mallorca se nos da muy mal fuera, la rosalera de siempre. Y es que las sensaciones eran buenas, es que no hay ni sensaciones, ni puntos, ni juego, ni atrás, ni arriba, ni abajo, ni medio, ¿sabes? En ningún lado. Y eso que nos ha notado algo de diferencia con Tejera y Edgar, ¿vale? Pero, sinceramente, Nanay, esta situación es preocupante, ¿eh? O sea, preocupaos, porque esta situación es preocupante. Yo soy muy positivo, o sea, solo soy muy positivo, pero también quiero ser realista. Y esta situación es preocupante. Y es que ahora nos viene luego, ¿vale? Luego fue la verdad, quiero recordar. Y luego los tres tops, ¿vale? El Mallorca, el Leganés y el Español, de seguido. No sé si en este orden, pero nos tocaban los tres de seguido. Entonces, ¿pretendes puntuar contra esos tres cuando no has puntuado ni contra el... O sea, no has marcado un gol siquiera contra Albacete, Logroñías y Cartagena? ¿Pretendes hacer algo en esos partidos? ¿Pretendes hacer algo, aparte de ridículo? Porque estamos haciendo ridículo en todo 2021 y no vas a no hacer ridículo contra el Mallorca, el Leganés y esa gente, ¿no? ¿No crees? O sea, yo lo dejo por ahí. Yo lo dejo por ahí. La verdad es que esta situación es preocupante, ¿vale? Es bastante preocupante. No quiero comentar el partido, así hablando, claro. No creo comentarlo. No creo que sea digno de comentar. En el anterior blog no lo pude hacer y mejor. Mejor. No lo pude hacer y mejor. Cuando quise hacerlo, pues ya pasaron tres días porque estuve enfermo de la barriga, no sé cuánto, tal y cual. Bueno, no pude hacerlo por circunstancias, ¿vale? Y mejor. Mejor. Pero ya llevo un blog acumulado de rabia, de frustración, de pena, de tristeza, de odio, de no sé qué. O sea, espectacular. No sé vosotros cómo estáis. No sé vosotros cómo estáis, sinceramente. Podéis dejar todo lo que queráis en comentarios, ¿eh? Porque me gustaría saber cómo estáis. Pero yo soy una mezcla de... de impotencia, de tristeza, de dejadez. Es que no es ni enfado, tío. Estaba enfadado ayer. O sea... De hecho, fue... Mira, os voy a comentar la montaña rusa de sensaciones que he tenido yo durante el partido de ayer. Al principio digo, bueno, parece que hay más movilidad con los tres puntas, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Después he visto que hicimos una aproximación que casi... Es que la mayor oportunidad que tuvimos ayer en el partido fue que casi le pita un penalti a Sangali y lo anuló el árbitro por verlo en el VAR. Que también te digo, Sangali, tío, quiero decirte... Eres un exagerado de la Virgen, ¿eh? Eres un exagerado de la Virgen. Y es que por eso haces dudar a la peña, tío. O sea, te hacen... Y te tiras de una forma espectacular. ¿Cómo lo vas a hacer dudar al árbitro, no? ¿Cómo lo vas a hacer dudar al árbitro? Pero bueno, la ocasión más clara es que casi nos pita un penalti. ¿Vale? Esa fue la ocasión. Va, claro. Espectacular. Y no sé, en general, ¿qué puedo decir más? No sé. Que estoy preocupado. Que estoy bastante preocupado por este raro huido ahora mismo. Que veremos el partido contra el Lugo, ¿vale? Veremos el partido contra el Lugo cómo va. Pero yo creo, sinceramente, sinceramente, además, sinceramente, que si no conseguimos nada contra el Lugo, ¿vale? O sea, nada, o que no conseguimos una victoria, digamos así, si conseguimos un empate, bueno, igual hay que empezar a pensar cosas. Si conseguimos cero puntos, hay que pensar cosas muy claramente. Y me refiero a este señor, ¿vale? O sea, ya sabes que yo siempre defiendo a Ciganda, yo siempre he defendido, me pareció un buen entrado para el Lugo, pero lo que no puede ser es que sigas en barrena. O sea, no puede ser que sigas en barrena, ¿vale? Y yo creo que las decisiones se toman, no en caliente, evidentemente no en caliente, pero sí mirando los resultados, ¿vale? O sea, creo que ahora mismo son tres puntos de 15, los últimos 15, ¿vale? ¿Tres puntos de los últimos 15? Sí, claro, sí, 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 totalmente. Entonces, veremos contra Lugo, contra Fuela Brada y veremos contra los tres siguientes que son los tops, ¿vale? Veremos, ver, veremos cómo se dice. Y nada, no sé, no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir, ya sabes, lo que quieras, ahí abajo en los comentarios, en la descripción tenéis mis redes sociales, las de Radio Roy y esas cosas, mi canal de Twitch, que vamos a hacer charlas de Radio Viedo y va a haber cositas interesantes. De hecho, esta perspectiva que estáis viendo, igual cambia en una o dos semanas. No digo eso. Esa es la única ilusión que me queda. Así de claro. Y pues nada, veremos, hay que preparar el partido. Hoy entreno Ralo Viedo, mañana es el día de descanso, que yo pensaba que el día de descanso fue ayer, sinceramente, no sé, pero pensaba que fue ayer el día de descanso, veremos. Y no sé, no sé, no sé. O sea, y yo he visto, lo último por comentar, ¿no? O sea, yo he visto que hubo muchas expectativas muy altas con Borja Valle, pero muy, muy altas. Y creo que muchos, yo he incluido, me lleva una pequeña decepción, pero muchos han llevado una grandísima decepción, ¿no? Porque Borja Valle ya lleva unos cuantos partidos, ya lleva muchos entrenamientos y parece que no arranca, ¿no? Parece que no arranca. Bueno, no, era comentar eso, simplemente, que desde que vino Borja Valle no hemos vuelto a ganar. La fe valle, ¿eh? La fe valle. Bueno, nada, chicos, que chicas, evidentemente, comentad lo que queráis en sus comentarios, en la descripción ya sabéis. Y nada, tíos, este escudo por encima de todos, ¿eh? Por encima de todos. Si va bien, si va mal, por encima de todos, como siempre. Venga, a la Viedo. No hay tregua.